¿Tú estabas enterada de esto? Por tu cara veo que sí. ¿Cómo te atreviste a ocultarme esto? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué esperabas, Mariana? ¿Yo reconociera lo que dice ese papel, maldita marginal? Para mí no eres más que una malnacida. Así pues resulta que esta maldita marginal es la que lleva la sangre de Rafael Montenegro. ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¿Que te abrace? ¿Qué te diga, hermanita? Deja de burlarte, Soraya. Y yo sé que te mueres de odio porque al final yo soy la hija de Rafael y me quedé con el amor de Luis Alberto. ¡Cállate! Usted aparece en las cámaras de seguridad del edificio donde vivía el señor León Alfaro. Me trató muy mal, me matrató y decidí irme. ¿Alguien lo mató? ¿Y arrojó su cuerpo por el balcón? ¿Qué estaba haciendo? Terapia ocupacional en el jardín. ¿Mataste al León? ¡Qué estupideces, Mariana, por favor! Señorita Soraya Montenegro, quede usted detenida como la principal sospechosa de la muerte violenta del señor León Alfaro.